10 5 4 3 2 1 izquierda a fondo larga para derecha a fondo larga al fin izquierda a dos siga a fondo a los 50 tienes una izquierda de dos de atrás de la caseta sale izquierda a fondo y derecha a fondo y a los 50 ojo izquierda de media para derecha de una ojo acá con asalto eso es acá sigue por izquierda con dos tienen con doscientos corta el primer corte bien y a los 30 cubes no te pases izquierda de dos sigue por izquierda y a los 50 tienes que gozoso y a los 30 tienes una derecha a fondo que al fin es de una y a 30 derecha de dos 20 derecha de una y a los 50 y a los 50 izquierda de media larga y a los 50 izquierda de media larga para derecha para derecha frenando la derecha a izquierda de media muy bien tranquilo esta a la izquierda de media 50 izquierda de media y a los 20 y a los 20 sume con izquierda de uno y esta a la izquierda de uno 20 20 más derecha a fondo y 20 izquierda de media y a 30 ojo derecha de los un poco a los 30 derecha de los venimos muy bien 20 izquierda de dos cortar 50 izquierda de media y a 20 izquierda de dos se retone bajo y sube 50 izquierda de media para derecha de dos 50 más izquierda de dos contra en quera izquierda de dos contra en quera sale con derecha a fondo para izquierda a fondo larga afuera muy bien porque a 20 derecha a fondo y del tercer 414 izquierda de dos izquierda de dos izquierda de dos y izquierda de dos para